hola amigos de youtube bienvenidos de nuevo a mi canal carlos y hoy vamos a hablar sobre el nuevo comunicado de anuncio matiz en la fecha del día lunes 6 de octubre del 2014 en el siguiente dicen hola alet en primer lugar gracias gracias por muchos motivos yo también digo gracias por estar ahí expectante por confiar como siempre lo has hecho en tu empresa si claro confió porque a ver es un negocio y obviamente he invertido mucho tiempo tengo que confiar sí o sí por todas las colaboraciones masivas que hemos recibido avisando de la gente que está promocionando vos software macros para automatizar de forma fraudulenta las tareas en anuncio matiz y que tanto daño nos han hecho todos y ante la imposibilidad de contestar todos los mensajes de forma personalizada desde aquí decimos gracias a todas las personas que nos han brindado su apoyo incondicional yo me siento alagado por ello porque siempre he estado apoyándolos y bueno seguimos se dice gracias por hacer de anuncio matiz una empresa de personas con encima de todo muchas gracias la empresa pues nos da las gracias están dando la cara veremos a ver cómo acaba todo esto yo la verdad estoy acojonado en el sistema porque son tanto los cambios que tantas como digo yo tanto lo que se ha dicho a lo que se ha hecho la verdad yo estoy un poco acojonado si confío claro que sí también porque he invertido mucho tiempo y he creído en la empresa desde el principio pero la verdad que estoy acojonado para el próximo boletín porque ahora hablaremos sobre las cuentas verificadas pero voy a seguir con el boletín y dice todo inconveniente no es más que una oportunidad disfrazada con todo esto te puedo decir que como fecha límite el 20 de octubre relanzamos la nueva versión renovada y mejorada de anuncio matiz 3.0 así como los ciudades del mes y sus pagos correspondientes esto es ya algo importante es decir la yanda una fecha en la que el 20 de octubre relanzan anuncio matiz 3.0 que me imagino que habrán puesto un parche para los robos y un sistema anti firewall para evitar esos bots y yo me alegro que la empresa al menos de la cara de la cara y nos haga estos comunicados para mí es importante por el motivo porque mucha gente de mi red por ejemplo decía es que es una empresa no pagan es una puta estafa todos igual y hablan sin saber hablan sin saber es decir yo creo en ello porque he visto yo es mi opinión personal pero no personalmente o sea yo he visto pagos y he creído en la empresa por eso mismo por eso yo me metí si fuera una estafa la empresa se hubiese ido se hubiese ido y no te hubiese dicho ni adiós ni las gracias ni nada de nada yo personalmente no he cobrado yo estoy esperando un pago de 89 dólares que luego lo enseñaré y desde septiembre yo inicié este negocio en junio julio seriamente me lo tomé en agosto pero empecé en verano yo estoy esperando ahora actualmente el pago este de 89 dólares entonces a lo que a lo que volvemos a decir si fuera una estafa pues la empresa se hubiese ido sin decir nada es así de simple es tener paciencia sabemos que es una putada esto de los robots y la gente que está manipulando por no trabajar porque a la gente es que en realidad no le gusta trabajar y ya basta para que ven la página en sí o cualquier negocio por internet y ya se hace un mecanismo en su cerebro y dice no es una estafa pero si le das la vuelta a la historia y te vuelves en positivo ves las cosas te da otro color entonces dices bueno que podemos perder total que estoy perdiendo tiempo buscando trabajo estoy perdiendo tiempo en buscarme la vida pues voy a intentar perder mi tiempo en ganar dinero si fuera realidad pues es una ventana que puedo tener y puedo salir más airoso si fuera todo cierto yo todavía tengo confianza en un temático he tenido mis dudas como todos pero yo al final siempre he tenido mucha paciencia y al tener tanta paciencia pues es lo que tiene es verdad que ahora mismo no estoy trabajando al 100% en la página no estoy haciendo bonos ahí como un loco y he estado parado eso es cierto yo tengo en la actualidad casi 65.000 bonomatis pero 65.000 bonomatis arrastrados desde junio sin ningún tipo de voz ni soco ni trampas o sea horas horas y gracias también a mi red también yo tengo una red que he hablado del negocio gracias a los vídeos o las técnicas que he tenido yo para captar a red y lo contactando con ellos uno a uno para hablar con ellos porque yo no solamente hago la red para venga ala yo hablo por ejemplo yo tengo en la actualidad un equipo en mi whatsapp todas mis redes pues las tengo metidas todas en mi whatsapp y cualquier comunicado tanto en vídeos como en whatsapp me comunico con la gente porque me gusta porque yo sí he sido el que he metido a la gente el que estoy dando la cara por ellos entonces siempre habrá alguno que te va a decir que es una estafa que es un negocio fordolento que bla y bla 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 que puede decir todo su opinión es respetable como todo pero ahí estoy yo para también decir esto el día que cobre pues callaré más bocas pero de momento no he cobrado así que está todo en el aire la verdad que estoy acojonado en el sentido de eso pero sigo teniendo esta confianza y bueno y bueno seguimos con el comunicado dice podemos anunciar ya el relanzamiento definitivo de Anuntimatic 3.0 esto suena bien? esto es como los videojuegos ya van avanzando es lo que estaba diciendo que a lo mejor meten más patches más firewalls, seguridad y sin duda un antes y un después en negocios online recibe un cordial saludo de todo el equipo vale? este ha sido el comunicado que yo es una esperanza que espero que os sirva y tomarlo todo como en plan positivo lo que no me gusta es la falta de autografía que hay el más lleva una coma habrás llevado otra coma pero bueno no nos vamos a poner ahora aquí en ciencias y letras vale? este es el comunicado en si ahora por otra parte vamos aquí al panel del back office de Anuntimatic y dice antes de proceder a comunicarte los motivos por el retraso informativo por parte del equipo Anuntimatic nos hubiera gustado ser más rápidos en proporcionarte información pero por los asuntos que aquí te exponemos no nos ha sido materialmente posible bueno a todos nosotros nos ha llegado este comunicado ya es algo se están comunicando a pocas si es verdad que podrían haber dicho un poco más de todo pero ya es algo bueno es como tirar una piedra y bueno vamos yendo vamos yendo y aún así todavía queda a ver los próximos comunicados si los guanos se mantendrán o no se mantendrán ahí queda la duda el beneficio de la duda yo pienso positivo y espero que no pero porque ya que están verificados es porque lo hemos hecho manualmente eso está más claro que lo hago si una cuenta ya está después de todo lo que ha pasado ves aquí como decís que la mayoría tenéis revisificación de cuentas y todo el texto algunos pondrán tu login es tal y no está la cuenta verificada yo me imagino que todos estos bonos míos yo me los he currado yo personalmente y a mí me dieron prestado los tablones yo quiero pagar mis tablones con esto es decir que yo cogí la oportunidad me subí al tren y dije pues yo joder pues claro cojo todos los tablones y encima tengo que pagar el 25% de los beneficios pues de puta madre ahora eso sí estoy acojonado ¿por qué? porque no quiero llegar a pensar que con el nuevo 3.0 todo se vuelva a cero y volvamos otra vez a empezar entonces ahí ya es otra historia espero que no porque yo creo que ya he dado cuenta que está la cuenta verificada quiere decir que alguien la ha mirado y ha dicho este tío ha currado este tío se ha pegado horas ahí para completar 64.500 y aparte de la red que tiene que la mitad de la red o el 40% de red y el 60% de mi trabajo entonces no creo que se vuelva a cero ya es que no sé qué pensar pero mantenemos la esperanza y la mente positiva siempre siempre porque si empiezas a pensar negativo las cosas van en picado y acuérdate de eso que siempre van a picado es mejor salir airoso de la historia ¿Vale? 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 Pues tenemos esto y bueno yo si es verdad y vuelvo a decir que no estoy al 100% con ello pero ya a partir del día además que lo dicen el día 20 ¿Dónde lo decían? que era el día 20 sí fecha máxima de relanzamiento es el 20 de octubre y volvemos a repetir todo inconveniente no es más que una oportunidad disfrazada esto la verdad que los mensajes son muy listos y son inteligentes ojo al dato con todo esto te puedo decir que como fecha límite el 20 de octubre relanzamos la nueva versión renovada y mejorada en Ontimatic 3.0 así como los cierre de anex y sus pagos correspondientes o sea que a lo mejor para navidades tengo ya esto el dinero octubre noviembre y bueno yo la verdad me alegro que sea una empresa que esté dando la cara es una empresa que está luchando ante la piratería que existe las trampas que existen y es normal todo el mundo lucha por la piratería siempre va a estar ahí pero me alegro que al menos en comunicado son pocos pero certeros de momento esto es todo lo que puedo decir sobre el boletín último del día 6 del 10 de octubre del año 2014 pues ya os voy a dejar era mi opinión más reciente del boletín último y ni que decir que animo a todos los que estáis trabajando que no perdáis la esperanza y eso sí eso es muy importante ahora mismo tampoco es plan de invertir hasta que no sepáis las cosas claras de momento si es verdad que recomiendo que no inviertan para ello más adelante veremos pero ahora mismo no es el momento de hacer una inversión porque no se sabe lo que lo que va a pasar yo pienso que va a ir a mejor pero esa es mi pequeña recomendación yo siempre he sido de meternos en negocios pero ojito ojito donde inviertes vale yo ahora mismo encima la empresa pues lo que nos hizo ¿no? fue el prestado de todos los tablones pues yo los cogí esperemos que no los cambien no sabemos nada hasta el 20 de octubre entonces mis dudas están ahí pero pienso que va a ir a mejor pero es la hora también que no no invertir porque no es el momento y nada ya está así que muchas gracias por estar ahí y ya me despido y abrazos a todos y nos vemos en el siguiente videotutorial o videoconferencia ¿vale? me hagan abrazos chicos y esperanza gracias